Lo que sepultó la dictadura fue un proceso social y un proyecto histórico en Cierne que estaba levantando nuestro pueblo después de décadas, de casi 100 años de organización desde la época de Reca Barren y las luchas sindicales, las luchas por la tierra, las luchas culturales y que estaba cuajando en un proceso que iba mucho más lejos que las reivindicaciones gremiales o particulares de los trabajadores, de los pobladores, de los estudiantes que empezaba a amenazar las estructuras económicas y que incluso se convertía derechamente en una amenaza al sistema capitalista en Chile. La crisis que se vivió en el modelo industrializador, la crisis que se vivía en el capitalismo de la época estaba dando lugar a una salida popular, a una salida revolucionaria que estaba disputándose, articulándose en el seno de nuestro pueblo, con presencia importantísima de las conducciones de izquierda y que la intentó frenar la derecha, la quiso frenar el capital norteamericano, extranjero, la gran burguesía a través de un golpe de Estado y una política de exterminio sangrienta, definitiva que interrumpiera ese proceso y que exterminara a sus protagonistas. Eso fue lo que intentó la dictadura y lo que nos llevó, digamos, a un periodo tan largo de rearticulación, de reorganización política y social, lento, doloroso, durante la dictadura que después se convierte en un movimiento popular que enfrenta a este régimen político y que pugna por abrir el camino a una democracia popular, a una democracia genuina, nuevamente a demandas históricas y que en segunda instancia es traicionado por lo que conocemos como la concertación que desvía la energía de ese movimiento popular y la lleva hacia este proceso antipopular que hemos vivido durante 23 años, que entre otras cosas es un proceso también de desmemoria, de desmovilización, de traición a las reivindicaciones y a las luchas de los movimientos sociales y populares chilenos por sus derechos. Nosotros queremos aprovechar también como Partido de Igualdad, como luchadores sociales en el marco de las candidaturas que estamos levantando a las elecciones parlamentarias y presidenciales con Roxana Miranda y con todos nuestros dirigentes, también de combatir y de denunciar esa retórica del olvido, esa retórica del arrepentimiento que ha venido instalándose en los últimos días, porque viene de la mano además con una estudiada reinstalación del tema de los derechos humanos por parte de una concertación que los escondió, los sepultó durante más de 20 años. Todos tenemos que recordar que fue Ricardo Lagos el que abrió las mesas de diálogo y esas mesas de diálogo fueron una operación de dominio, de control social que después le sirvió de modelo a Bachelet, que sirvió de modelo durante su propio gobierno para anestesiar a los movimientos sociales y dilatar las soluciones y mantenernos desmovilizados. Al mismo tiempo aparece o reaparece, como cada 40 años, esta retórica del arrepentimiento que la protagoniza personajes como Escalona, que lo que esconden, lo que esconden y lo que está de fondo es la renuncia a combatir el capitalismo. Eso es lo que tiene que sincerarse, lo que tiene que saberse. Nosotros como Partido de Igualdad recogemos la bandera de nuestros muertos, estamos orgullosos de los caídos, estamos orgullosos de las luchas del movimiento popular y sus organizaciones a lo largo de estos 23 años de dictadura y creemos que lo que nos corresponde hoy, lo que refleja esta movilización es la necesidad de retomar esas tareas históricas y hacer que definitivamente y por primera vez en la historia el pueblo mande en Chile.